Un año más, Primaflor y la Universidad de Almería, celebran la tercera jornada de la Cátedra Primaflor de Agricultura Sostenible y Alimentación Saludable de la Universidad de Almería. Bajo el nombre, Cultivando una sociedad basada en el valor. La sesión tuvo lugar en el espacio escénico de Pulpi. En ella, participaron numerosos profesionales y expertos de nuestro país, para hablar de diversos temas como la situación geopolítica, inteligencia económica, recursos hídricos, cadena de distribución y nutrición. Tras la bienvenida de las autoridades, comenzó la primera ponencia sobre la situación geopolítica y su influencia en la producción y comercialización de alimentos, presentada por don Miguel López Martínez, consejero asesor de Primaflor e impartida por don Fernando Cocho, fundador de la consultora de inteligencia H4DM y experto en inteligencia económica y riesgos a la seguridad nacional. Seguidamente, tuvo lugar la ponencia sobre distribución alimentaria, presentada por don Eduardo Córdoba, director general de Primaflor e impartida por don Antonio García Herraiz, ejecutivo de compras de frutas y hortalizas en consumo. Acto seguido, se realizó la ponencia sobre recursos hídricos, presentada por don José Caparrós, consejero delegado de Primaflor, e impartida por don Juan Valero de Palma Manglano, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. La última ponencia fue sobre salud y nutrición, presentada por don Gregorio Jiménez, consejero asesor de Primaflor e impartida por don Ángel Gil Hernández, catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Granada. Tras una interesante mesa redonda con la participación de todos los ponentes y presentadores, el evento finalizó con la intervención de don Cecilio Peregrín González, director corporativo y patrono de la Fundación Primaflor. La Cátedra Primaflor Universidad de Almería, está comprometida con la sostenibilidad, el medio ambiente y el fomento de un estilo de vida saludable, a través de la investigación, la innovación y la educación de una alimentación saludable, basada en la dieta mediterránea. Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el año que viene.